Continuamos recordando, claro que sí, a los Yairas. Un saludo para mi hija Melisa Aguilar, cantante de los Yairas. Y la recordamos con este tema, esto que se llama ¡Huela mariposa! Dice así. ¡Huela mariposa! Yo siempre te esperaré, como se espere el amanecer. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espere el amanecer. La lluvia que cae golpea en mi cristal. Me siento vacía si no estás a mi lado. Entiendo como yo te dejo partir. Cada momento, siempre tuve querido. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espere el amanecer. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espere el amanecer. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espere el amanecer. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espere el amanecer. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espere el amanecer. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espere el amanecer. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espere el amanecer. ¡Gracias! ¡Gracias!